¿Qué pasa con la banda, pa? Muy buen lunes para todos. Venimos con unos temas que salieron esta semana, en los últimos 7 días, y que la verdad son unos bombazos. Tenemos primero para reaccionar Asan, Babi, Teca Remix, Fit, Ray, Middle, Easy A y Neo Pistea, bro. Ya con esos nombres sabemos que se viene un bombazo, bro. Terrible cóctel. Vamos para allá. El Neo. Me conociste emocional, pero ya no lo soy. Ahora tengo otro problema y no puedo tener la mente en el amor. Haciendo dinero buscándome el pan. Tiene un Rolls Royce. Estamos vendiendo manteca. Lo que yo mamá que estoy. Cinco de la mañana en el estudio haciendo Teca. Cocinando pasta, los vecinos se me quedan. Tanto las pacas que me bajan las empresas. Ponen plata arriba en la mesa. La cara de niño en promesa. Tanto en los boliches me gastaba la teca. Ahora gano teca gastando en el boliche. Con la regalía ya me compré la mecha. Y tengo mis horarios, no hace falta que fiche. Que no llamaba y se sentía ella. Vino cuando me dio con la diva y la piche. Toda la plata, pero la vida es bella. Y macho que gano porque de guacho me la piche. Muy bueno, bro. Mami, ahora me lo pagan porque yo tengo la cabilla. Me siento mejor teniendo dinero, pero con A me voy. Ando con el Tony, con el bolsillo dulce que parece honey. Me siento mejor teniendo dinero, pero con A me voy. Cinco M cumpliendo promesas, este te pecado. El Miguel, bro. Te cambia la cara en la receta que estamos cocinando con el CK. Es que le pega con toda, bro. Estoy dejando mi huella. Un ya te hago al chico estrella. Mucho amor al que le intenta. Y no tengo un negrón, pero sí tengo mi flow. Original lo que originó. Y cómo no. Uf. El rey con el baby boy. M del con el ánimo. Algunos rapes en M. Otros hacen un rap para pecar ser rápido. Uf. 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 Cuidado. Cuidado que rompe algo, bro. Uf. 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 Se nos da Manteca. Lo conocen. Se dice que Lisi compra brosa en otro planeta. Salgo endemoniado por lo mío. Yo de arriba me sustenta. Acá hay empresa que se piensa que se teca va a vencer mi fuerza. Pero no tienes ni firma en su mesa. La cara del niño promesa. ¡Qué bueno que es, amigo! Lizzy está totalmente loco, bro. ¡Qué buen tema, amigo! ¡Va pa'l carro de una perrita! ¡Qué tono! ¡Uh! ¡Qué bueno que es, amigo! ¡Qué buen tema, bro! ¡Qué bueno. ¡Qué bueno que es, amigo! ¡Y bien! ¡Suscríbete! ¡Es bueno, amigo! La rompieron, bro, ¿eh? La rompieron fuerte, bro, ¿eh? Es un temón, perri. Muy bueno, bro. Muy bueno, amigo. Teca Remix, pa. Temón, amigo, temón. La rompieron toda, perro. Muy bueno, bro. Muy bueno, terrible producción. Nada, perri. Con esos nombres... No podía fallar, bro. Uno más loquito que el otro, perri. Después, amigo, otro tema que me recomendaron para escuchar esta semana, que salió hace poco, es un tema de Dillon. Opa. Tema de Dillon. Opa. Vamos para allá, amigo. Qué buen ritmo, bro. Qué buen ritmo, bro. Y mi sapsón me dio opa, lo fumo con falopa. Y si quieren lo que tengo yo, conozco al de la nota. Picado de una, ¿eh? Plata pa' la ropa. Qué buen video, amigo. Quiero tener quince de nuevo. Quiero revivir a mi vera. Ahí está, bafalopa, bro. Qué buena toma, amigo. El video es... El video es... El video es una locura, amigo. El tema está buenísimo. Y el beat... Va todo de la mano con el video, amigo. Vamos por la ruta, ron, ron. Si cuento más cosas puede que me busquen y quieran hacerme rom, pom, pom. Me suena lo moco con fajo. Si ella me pide la fajo. Puta, retene mi trabajo. Qué pitado, amigo. Sirvió un montón, amigo. No, amigo. No, no, no. Qué bueno que está el video, amigo. No lo puedo creer. Si quieren lo que tengo yo con no cual de la nota. Music pa' la plata. Plata pa' la ropa. Lucho con demonio. Producción de la reputa madre, boludo. No, no, no. Está terrible el video, amigo. Está terrible el video. Me parece que va muy bien con el tema, con el beat. Cómo está contado el mambo, amigo. No, no, no. Muy bueno. Muy bueno, Perry. La verdad... Está totalmente loco. Muy bueno, Doc. Me gustó mucho, la verdad. Aparece el perro al final. Qué grande. Qué grande el perro, bro. No, mira, container, amigo. Temazo, eh. Temazo y con una producción, un video, con toda una idea general buenísima. Muy, muy bueno, amigo. Muy bueno. Y tengo un temita más, Perrys. Tengo un temita más. Vamos a tirar un combo de tres. Todos estrenados hace muy poquito. Este último tema... Por ahí no todos lo escucharon. Por ahí no todos lo conocen. Pero me gustaría mucho que hagan el support. Si les gusta la tercera canción que voy a poner en este video, que le vayan a dar un like, que le dejen un comentario de buena onda, porque este loco la destruyó, amigo. La rompió toda. Esto salió... Esto salió... Ya te digo. Esto salió hace un día. Tiene 11.000 visualizaciones. Ojalá llegue, no sé, a un montón más. Esto es Nove One y el Rapa. Amigos, este tema ya lo escuché y es una locura. Esto es una locura, bro. Por eso que también quería agregarlo en este video. La destruye. La destruye. A ver si les gusta. Vamos para allá. Nove One y el Rapa. Muy superhéroes sin capa. Soltan los 15 mil más. El que marca la Z. Sin vaca. Saca letras. Impacta. El alma. Ver karateka. Sin tacta. El Miss Beat. Pero quiere Miss Beat. Ratas. Menos bling bling. Ya sé que lo fingís. Más raperos. Sin skis. Basta. Tú que buscabas. Estaba en estos leads. Y en Marplas. Y en el Dream Team. Papa. Donde cree que son de bien. Ten vacas. Y cada vez que agarramos el micrófono. Que hay 12.000 atras. Algunos se cargan en el atras. Yo solo cargo en madero en mi espalda. Y te enseño a fluir. Es muy bueno, bro. No puedo más. Es una locura, amigo. Qué bueno que este loco volvió a hacer música, amigo. Lo que le volvió a meter. Muy fuerte este tema, bro. No, 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 amigo. Qué temón, amigo. Sé que hace mucho tiempo que ellos quieren ver mi flow. Si los problemas vienen, entonces ellos solo let it go. La amargura no la cura ningún médico. Es un escape a la mente que se miente y pierde predicción. El mundo mide méritos. Estereotipo estético. Yo elijo y su progenitor. Misericordia de mi dios. Soy clásico en el set. Como enemigos, no importa la ley que jay sensei de los técnicos. Vivalos no es su paper. Míranos bien de frente. Sí, porque estamos desde siempre sin moverme por tus créditos. Mi equipo hip hop play. Un crack, boludo. Estructurate algo, bro. No, 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 no. Totalmente loco el 9, amigo. Totalmente loco el 9, bro. Qué temón, amigo. Perritos, estos fueron tres temas. Los tres, bastante distintos, se estrenaron esta semana en Argentina. Espero que les hayan gustado. Pueden darle like al video si les gustó. Suscribirse al canal y recomendarnos más canciones. Decirnos si les gustan este tipo de videos o no. Pueden dejar su comentario. Buena semana para todos, amigos. Gran abrazo, pa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!